¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy estamos en un lugar distinto, es la central de la NBA y es que salieron desafíos secretos dentro de esta central. Vamos a ver cómo hacer todos estos desafíos porque vamos a tener recompensas gratuitas. Como ven, aquí está Central All-Stars de la NBA. Aquí vamos a tener tres desafíos y vamos a ver uno por uno. Así que vamos con el intro y no perdamos más tiempo. Bueno, lo que nos dice el primer desafío es encesta canastas en el centro All-Stars de la NBA. Para llegar a esta parte, al centro de All-Stars, les explico bastante rápido cómo hay que llegar aquí. Pero para eso, vámonos al lobby. Ok, para ir a la central de la NBA, lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. La primera es que nos vayamos a las noticias y aquí vamos a ver las noticias acerca del centro de la NBA. Y podemos ir directamente. En este caso, si no te sale como es a mí ahorita, lo que vamos a poder hacer es, vamos a buscar en los modos de juego y vamos a buscar en creativo qué es lo que tenemos. En este caso, como ven, modo creativo. Entramos aquí y simplemente empezamos a buscar una partida de emparejamiento. Ahora sí, una vez que estemos dentro de la sala, vamos a hacer estos desafíos. Ahora sí, ya estamos dentro. Lo que no tenemos que hacer es encestar. Para esto, bastante fácil, vamos a venir a esta lado donde están las pelotas más bogeadas del mundo. Y bastante fácil, ahora a encestar. A ver, no. Va a ser más difícil de lo que queríamos. A ver. Ahí está. Entonces no está tan loco, ahí está. Ok, para que cuenten las canastas, vamos a tener este indicador. Que si está en rojo es que no has encestado y si está en verde es que ya encestaste. Lo que vamos a ver es esta, que es literalmente empezando. Esa es una. La segunda la vamos a tener acá arriba. Es la idea que tiene en su práctica. La tercera la vamos a tener en la parte de atrás, que es acá. Están las primeras tres. Luego la cuarta, vamos a ver que es esta. Como ven, ese tiene el indicador rojo. No necesariamente tiene que ser canasta, sino con que la pelota le dé al aro. Con eso vamos a tener ya nuestra canasta contada. Miren, aquí está la quinta. Ahí está. Anotamos la quinta. La sexta está acá atrás. Ahí está. Encestamos la sexta. Seguimos buscando. Miren, aquí está la séptima. Encestamos. Regresamos con una pelotita. De este lado de seguro hay. Miren, ahí está. Bien, la octava. Miren, acá afuera tenemos otras dos. Ahí está. Necesitamos la novena. Ahí está. La décima también. Vamos a seguir buscando, que por aquí debe de haber. Miren, aquí hay otras dos. Aquí está la once. Ahí está, llevamos doce. Aquí venimos con más pelotitas que tenemos aquí en el contenedor. Y miren, las de basura también cuentan, ¿eh? Ahí está. La trece. Oh, hay unos cuantos pelotitas por ahí. Bueno, mira que hay uno. Tentos. Miren, aquí está la número quince. Vamos a ver que aquí tenemos otra sexta. Hasta llevamos la mitad. Aquí está. Miren, aquí hay un montón que no había visto. Ahí está la dieciséis. Ahí está. La dieciocho. Bastante bien. Miren, estas dos se faltaron. De aquí no las había visto. Mira nada más a la primera, ¿eh? Ahí está. La veinte. Perfecto. Estas dos. Ahí está. La veintiuno. Perfecto. Vamos por la veintidós. Ahí está la primera. La veintiuno y la veintidós. Mira, esta papelera no la había visto. Tenga en cuenta. Ahí está. Veintitrés. Mira, aquí tenemos otras que no había visto. El número principio. Uy, casi me meto ese portal. Mira, aquí tenemos otras. Mira, del otro lado de la central. ¡Uh! Entonces estamos a veinticinco. Eso estaba difícil, ¿eh? Bastante difícil. Entonces, veintiséis. Ahí está. Veintisiete. Perfecto. Ahí está. Sí, contaba la del autobús. Veintiocho. Esta secreta, ¿eh? Ah, mira, aquí está el switch. Miren nada más los desgraciados donde escondieron una. Atrás del letrero de Most Popular. De este lado. Aquí tenemos una pequeña canasta. Esta no es la veintinueve. Vamos a buscar la treinta. Que debe estar igual de escondida. Miren nada más que les dije. Igual del otro lado. De cada lado de la cancha. Atrás de los letreros de Most Popular. Vamos a tener uno. Ahí está. Ahí está. Completamos ya los treinta. Perfecto. Bueno, aquí dice. Felicidades. Completaste los treinta tiros. GG. Aquí está quien lo creó. ¿Cómo están las fechas? Todos. Contáctanos con ellos. Aquí hay otra para encestar. Y salimos. Ahí está. Perfecto. Ahora simplemente regresemos al lobby. Vamos a ver que el desafío por ahorita está bugueado. Y no nos van a contar las canastas. Pero estas son las ubicaciones de las treinta canastas. Para que consigan toda esa deliciosa XP. Hágalo. Y simplemente más adelante Epic Games les va a dar la experiencia correspondiente a ese desafío. Espero les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó me dirán mucho dejando su manita arriba, compartiéndolo con sus amigos. Yo los amo mucho. No olviden utilizar el código SASUKV3 en la tienda del Fortnite. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.